Va a venir el tiro libre por parte de Miramar Misiones, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres prácticamente en el área La especialidad del equipo de Miramar prácticamente a lo largo del campeonato Saber que en el área tiene jugadores de estatura Que lo tiene el peludo Emiliano Álvarez que lo está agarrando sobre el segundo paro Donde se quiere soltar el colombiano Yepes donde está Deris Oliveira Donde intenta marcar tendencia también con otros jugadores como puede ser Guzmán Pereira Va a venir el centro por parte de Miramar, sube el volumen de la radio Que acá puede aparecer el gol del ascenso Parón en corto, mete el centro sobre el primer paro Cabezazo hacia el medio, le pegó Yepes ¡Gol! 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 Miramar Misiones el colombiano Iglesias Yepes Para amantarla, guardar sobre el segundo paro De esta manera, Miramar Misiones está ganando el partido grosero Para que Miramar Misiones se acerque definitivamente O ya comience, mejor dicho, empezar a festejar el ascenso Rumbo al fútbol de primera división Con la Pantera dentro del área, con el Águila volando en el área para definir Y con todo el equipo de Villanadores celebrando Este triunfo parcial por parte de Miramar Misiones Un tanto contra cero El abrazo del monito, el abrazo del cebrito, el cebrazo De todo un barrio que sabe Que está un paso del ascenso De la mano del colombiano Yepes De los mejores jugadores del campeonato Miramar Misiones 1, Sudamérica 0 Todo nace de un centro de Matías Rodríguez De su lateral con una gran pegada Le termina quedando a Denis Olivera Que lo asiste a Yepes Lo ve solo en el segundo palo Y termina definiendo muy bien Nada para hacer para Facundo Silva El monito quiere ascenso y está muy cerca de lograrlo Sport 8.90 más Mucho más En posición inhabilitada aparecía justamente el hombre del equipo de Miramar Misiones Será tiro libre de Sudamérica Digo, será tiro libre a favor del equipo de Miramar Misiones Tenemos 28 minutos Está ganando a Tiena de San Carlos Un tanto contra cero sobre Bellavista Aquí el equipo de Miramar Misiones hasta el momento Está logrando un resultado sumamente importante Pensando en la definición del ascenso Está ganando 1-0 Con que progreso hoy Empate le bastará para ser campeón en la tarde Mete el balón arriba Intenta buscarle al cabeza a Maximiliano Lombardi Rechaza nuevamente el usón Le va quedando al futurista Núñez Que se equivoca Recupera a Laranja Peléa el peludo de Miramar Misiones Cierra Emiliano Emiliano toca nuevamente Para que domine el águila El colombiano Jefe Jefe Tocando para Matías Rodríguez Rodríguez la impulsa Va para acá Parezca Soria La pide el cabeza a Alex Bá Que la sigue teniendo La vuelta a Carlos Nacer medio Reequivoca otra vez Miramar el balón Recupera la gana Maximiliano Calzada pelea el peludo de Miramar Le queda Miramar Controla Emiliano Lucha Emiliano Traba Jefe La termina consiguiendo Núñez Revienta Rodríguez Rebota Lucha Franco Pozo La pelota rebota otra vez Le queda a Bruno Jiménez La pelota vuelve a desviarse Intentan descargar para Bruno Jiménez Que ya aparece Va controlando el 10 Que engancha Jiménez que entrega hacia el medio Para Calzada Calzada busca clarificar el asunto Termina viéndolo bien Bruno Jiménez Jiménez tocó 90 Para el número 32 Que irá para Bruno Bruno hacia la banda Van a meter en el centro Buscando a Franco Pozo Mete el balón En el punto penal Pozo está GOOOOOOOL 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 De Sudamérica Franco Pozo en el área Para encontrar el cabezazo Desarticular a la defensa Del equipo Sebrita Y de esta manera Albusón Encontrar el empate En el partido Un gol que lo festeja Todo el equipo Naranja Sus hinchas A morir Porque sabe Que está dejando puntos En el camino Bellavista Y el equipo Busón Que da un solo gol De salvarse Del descenso En el día de hoy Pozo no había aparecido En el año Le había costado notar Bueno Si no es el gol Más importante Del 2023 Pega en el palo Sudamérica 1 Minomar Misiones 1 Una gran jugada De Jiménez En el medio Que termina derivándola A su izquierda Con Mauricio La Friada Que aparece allí Por el sector izquierdo Levanta al centro Y aparece En el primer palo En el primer palo Aparece Franco Pozo El delantero Que acababa de ingresar Termina cabeceando Sobre el segundo palo Nada para hacer Para Lucas Gioza Franco Pozo Le da la posibilidad A Sudamérica De salvarse Sabe que Atenas Está ganando La Bella Vista Termina teniendo Posibilidades De salvarse De seguir peleando La permanencia Del equipo Busón Y se pone Uno a uno El partido Frente a Miramar Sport El festejo De Miramar Que retiro Va a festejar También El pelotazo Para que aparezca Alexander Machado Se la llega Machado Escapa Machado Raya de fondo El centro Al área Para Soria Le quedó Lombardi Giró el cabeza Salto Que al fuera Y se la rechaza La IASA Se la rechaza La IASA 47 con 20 Lateral Para Miramar Miramar Que construye El ascenso De Básquez A sus grandes jugadores En base A cabeza Lombardi O principal Referente Y con un Leo Medina Como el cráneo Ideálogo De todo lo que ha pasado Con este Miramar Que juega por banda Como lo hace habitualmente Ahora Con Matías Rodríguez Rodríguez Que va a tocar Con Alexander Machado Machado Nuevamente Hacia afuera Ola que va Para el número 8 Contra rápidamente Lisandro González González para Núñez Se saca un hombre de encima 48 minutos Miramar Misiones Que va a festejar Miramar Misiones Con Alejandro González Y con el peludo Álvarez Como estandarte En defensa Como de esos hombres Que han sido claves En los momentos Donde había que sacar Y reventar Como está pasando ahora Con Lisandro González Con Núñez Con jugadores Del grupo TMA Con los juveniles Con Matías Pintos Con otros tantos más Que han rendido De gran manera Acá la regala El Miliano Termina recibiendo Franco Poce Poce Toca es a la izquierda Arriba nuevamente Es una número 9 Engancha Poce Presiona Miramar Misiones Mete la pelota en largo Recupera el equipo Se brita Intenta dominar Por parte de Fernández Descarga sobre la izquierda Engancha a Miramar Traba con todo Sudamérica Pelotazo arriba Le va a quedar Le va a quedar a Llosa Con Llosa Con Llosa justamente Como la gran figura De Miramar En el tramo final Del torneo Cuando las ideas No eran claras En el campo de juego Cuando los delanteros No marcaban las diferencias Él lo hacía del arco Con tapadas Para fotografiar A lo largo del campeonato Con Ignacio Yepes Con el águila Que ha sido De los jugadores Que ha volado alto En el torneo Con la pantera Adriss Oliveira Con los goles importantes Con el recambio Del banco de suplentes De Miramar Misiones Con Alexander Machado Y con un Lombardi Que reitero Ha sido el ideólogo De todo Abriendo para que aparezca Matías Rodríguez Con Machado El centro al área Segundo paro Despejaron Nadie llega para definir Nadie llega para definir Y hubo falta Y hubo falta en el ataque Miramar Misiones Con tiempo cumplido Va a lograr el ascenso Miramar Misiones Que va a lograr Otra vez El ascenso al fútbol De primera división Como lo hizo En el año 1986 Por primera vez Después de transformarse Definitivamente En Miramar Misiones Después de la famosa fusión En el año 1980 Con ese pedazo todavía Que queda en sus colores Blanco y negro De Miramar Con ese recuerdo Obviamente A como se fundaba Hace prácticamente Más de 100 años El equipo se brita Con la anarquía Y esos colores rojo y negro Que identificaron a Misiones Con esa conjunción Que viene del barrio Villa Dolores Que hoy está de fiesta Que hoy está de festejo Que también lo uno Obviamente al Parque Valle Para celebrar Donde tiene su mente Piana Donde invadió La casa del vecino De central Para gritar a lo alto Que Miramar Misiones Va a volver al fútbol De primera A falta de nada Pitazo final Del árbitro Miramar Misiones Miramar Misiones En el fútbol De primera división Miramar Misiones Ha logrado El ascenso a primera El equipo El equipo se brita De Miramar Misiones Se queda con el fútbol De primera división Con el ascenso Logrado después De 10 años Cuando en el año 2013-2014 Le tocó descender Al fútbol De la B Cuando en un momento Tocó fondo Cuando Miramar En un momento Desapareció Cuando Miramar Había dejado Prácticamente De existir En su fundación Deportiva Cuando Miramar Estuvo prácticamente En el fondo De la bolsa Sin jugar Y extrañando Los medio mundo Apareció Como agua En el desierto También el grupo TBA Y el chino La salvia Que ha sido El gran abanderado Del área deportiva Para reconstruir A Miramar Misiones Para crear Desde aquel Ascenso egónico Sobre Bellavista En el fútbol De la C Para festejar Hoy año después Después de la temporada Pasada Prácticamente Morirse en la orilla En la definición Frente al equipo De Cerro Bueno Hoy Miramar Misiones Logra el ascenso Reitero Con jugadores claves Con Lombardi De afuera Como el hombre Desconocido Que llegó Y sacó Lo mejor De Miramar Misiones En la temporada Con Yepes Que se reconstruyó Con Lombardi Como el cabeza Líder Del rendimiento Del equipo Se brita La hora De crear En el fútbol Con un equipo De Miramar Misiones Que reitero Lo ha tenido Todo Con dinamismo Y un juego especial Que lo lleva A ser lo más destacado Del año Miramar Misiones Que logra el ascenso Como lo hizo En el 86 En el 2002 En el 2009 2010 Y en el 2012 2013 Miramar Misiones En el fútbol De primera división El Sebrita Empatado 1 a 1 Y se lleva La posibilidad De Ritero Volver a primera Con el sueño Aún del título Miramar Misiones Y el barrio Villa Dolores Festeja el ascenso Al fútbol De primera división Miramar El Sebrita Miramar En Misiones Jugará en primera Del año 2024 Abrazada Abrazada Por la gloria Se unen Camila Antonia Según bajón Perdió solamente Dos partidos De todos los que jugó A lo largo de este 2023 Todo con la cabeza De Leonardo Medina Que es el gran Artífice de todo esto De todo este ascenso Que luego veremos Si también se da Como campeonato Sería la frutilla De la torta Para este plantel Sin embargo Como ya decíamos Un gran juego colectivo Todo lo que es El plantel De Miramar En toda la línea Obviamente Su golero Su gran figura Obviamente ya lo destacamos No tenemos más adjetivos Para Lucas Llosa Que fue gran figura De este campeonato Obviamente en la zona De atrás Con sus defensas Con sus grandes laterales Grandes laterales Que tiene Que también Como ya decimos Ya dijimos también Ayudando en defensa Y ayudando en ataque Era la gran característica De Matías Rodríguez Y de Mauricio Gómez Sus dos laterales Durante todo el campeonato El medio de la cancha Con jugadores de gran renombre Obviamente su figura Lombardi Como cabeza De todo este equipo También como capitán Y obviamente Saliendo a defender No solamente adentro de la cancha Sino también afuera A Miramar Misiones En el momento del paro También fue él El que se puso El brazalete de líder Que se puso el brazalete De capitán De todo este plantel Y también salió a defender Afuera de la cancha A lo que fue Miramar Misiones Y toda la segunda división profesional Y obviamente Con sus delanteros No podemos dejar de destacar A Ignacio Yepes Su gran goleador Gran También artífice De todo esto Con sus goles importantes Deniz Olivera también Que no venía quizás En su mejor momento Y la llegada a Miramar Lo subió Y lo potenció mucho A este jugador Que termina siendo también Otra figura importante Y obviamente El recambio en el banco De suplentes Que siempre entraron muy bien Grandes figuras Que terminan apareciendo Obviamente Alex Vázquez Alexander Machado Bueno No destaque a Cristian Cruz También otro jugador Sumamente importante Para este campeonato Sin embargo Como decíamos No podemos dejar De nombrar a nadie Y esto es lo que pasa Esta es la característica De este plantel Que en todas las líneas Todo su plantel Es de gran nivel Y todo su plantel Ayudó Y fue justamente Justificación De que esto se diera De que este ascenso Llegara Y luego veremos También como decíamos Y se da también El campeonato La cuestión es que Ya está en primera división El objetivo El primer objetivo Está cumplido Y es merecimiento De todo el plantel Obviamente podemos destacar Algunas jugadas Pero el gran juego colectivo Que ha tenido este plantel Creo que es el gran porqué De este ascenso Y el gran porqué Del rendimiento Tan parejo Durante todo el campeonato Acá estamos con Maximiliano Lombardi Gran figura de este plantel Primero, felicitaciones Aquí los saludan Felicitaciones por este ascenso Maxi Bueno, ¿cuáles son Las primeras sensaciones? Bueno, primero Mucha alegría Mucha felicidad Es un objetivo Que buscamos Durante mucho tiempo Porque el año pasado Se nos quedó ahí Y bueno, por suerte Ahora se nos pudo dar Y una lástima Que no podemos ganar Pero bueno El objetivo es ascender Y ya estamos Aquí es lo más importante ¿Cuáles son los porqué O las claves De porqué este plantel Termina ascendiendo Y una fecha antes? Por la unión que tiene En el grupo Tenemos un grupazo La verdad que Nosotros siempre digo Yo tengo una frase Que la aprendí Ninguno de nosotros Más importante Que todos nosotros juntos Entonces creo que eso Es lo que hizo fuerte Este grupo desde un principio Es un club que está Trabajando bien Se mira lo de primera Pero está trabajando bien En todos En las inferiores En todos lados Están haciendo un trabajo bueno Entonces la verdad que Está creciendo Y que nosotros Ya hemos ascendido Creo que Es el envión Que se necesitaba También lo analizamos Un poco en el aire Creo que es un plantel También que Está bien en todas las líneas Que también ha levantado Figuras Que se han destacado Jugadores quizá Que no estaban Tan vistos Desde el arranque Y eso también Ha sido importante Obviamente Con un capitán Como vos Y capaz que también Con una cabeza Como Leo Medina Si bueno Nosotros Leo nos puso Sin pronte La verdad que La supimos Aprovechar Y eso es lo que Nos dio Mucho rédito Nosotros Siempre Lo que Aplicamos Es darle duro Entrenar A full Y bueno Hay una frase En el fútbol Que el equipo Deja todo En el entrenamiento Y creo que Fuimos los mejores Del año Somos los más regulares Un equipo que Ha partido dos partidos En 30 Entonces creo que Hoy Lo que está pasando Justo Bueno Muchísimas gracias Y felicitaciones De nuevo Bueno Muchas gracias De las órdenes Dejame mandarle un saludo Que tengo Mi madre no vino Mandarle un saludo A mi madre Mis hijos Se fueron de campamento Justo y no No pudieron venir Que son los pilares Que uno tiene Mis tíos Que mi tío vino Mi tía Mi primo Y bueno La verdad que uno Está muy feliz Así que nada Gracias a ustedes Me imagino que ahora Perdón En los próximos objetivos Campeonato Si No festejamos tanto Porque sinceramente Queríamos ganar Y como que teníamos Viste Esa sensación rara Pero bueno Si nos queda un partido más Seguimos dependiendo de nosotros Así que Y uno esperaba Que pase en la tarde Muchas gracias Que pase bien Las órdenes Bueno ahí estaba Justamente El cabeza de Lombardi Una de las grandes figuras De este equipo De Miramar Misiones A lo largo y ancho De este campeonato Yo decía El ideólogo Dentro del campo de juego En ciertos momentos Manejó los hilos Como nadie Como nadie Los manejó Dentro del campo Y terminó siendo Una figura Determinante Reitero Para lo que ha sido Este acceso Por parte del equipo De Miramar Misiones Hay más palabras En este trabajo De notas Que está realizando Camila Antoñaz Así que Volvemos contigo Cami Acá estamos con Lucas Llosa Gran figura No solamente de este partido Sino también De todo el campeonato Primero Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias La verdad que Lo teníamos muy merecido Este Se dio el primer objetivo Y ahora el domingo Si yo creo Vamos a ir por el otro Pero la verdad Muy contentos Muy contentos Le preguntaba recién a Maxi Quiero que también me lo digas vos ¿Cuáles fueron las claves De por qué Miramar asciende Una fecha antes? Me imagino que la regularidad Durante todo el campeonato Perdieron solo dos partidos Es vital en todo esto No El grupo El grupo Este El grupo Muy fuerte Este Peleó Peleó Siempre por un mismo objetivo Todos juntos Unidos Este Nosotros Nuestra familia Este Y yo creo que es eso Lo que nos hizo grande Y lo que nos hizo disfrutar acá También te sumo Lo hablamos durante toda la transmisión Yo me Me considero Giosista de Giosa Porque la verdad Ha sido Monumental Obviamente lo de hoy Con grandes atajadas Pero si no también Durante todo el campeonato Yo creo que También A pesar de todo Obviamente lo que es el grupo Te ha ayudado mucho A potenciarte a vos ¿Crees lo mismo? Si, si Este Totalmente Este Yo vine para Para hacer mi trabajo Este Lo del día a día Y La verdad me Me agarró Un muy buen momento Y traté de sacarle Todos los jugos Y yo creo que Que lo merezco Y lo hice de muy buena manera Y A seguir A seguir Bueno Muchas gracias Y felicitaciones de nuevo Muchísimas gracias Bueno Ahí estaba la palabra De Lucas Giosa Seguimos esperando Más trabajo De Camila Antoñanza Con respecto A las notas Que Reiteros Están sucediendo Un muy buen triunfo De Miramar A lo largo de esta temporada Con Giosa en el arco Creo que ha sido De esos referentes Que Que uno Bueno Sabe Que tiene mucho Para darle ¿No? A Miramar Por su juventud Por lo que ha sido A lo largo de este año Su rendimiento En el arco No es fácil Reitero No es fácil Para algunos jugadores A veces Rendir como ha rendido En este caso El portero del equipo De Miramar Misiones Más que nada Por su juventud A ver Todos sabemos Lo que a veces Representa la juventud Y te puede llevar A equivocar En algunos casos Y en este caso Lucas Giosa Prácticamente Nunca se ha equivocado En el arco No hay errores De Lucas Giosa En el campeonato Porque ni siquiera En el partido Frente a Atenas Me deja la sensación Que sea error De Lucas Giosa Entonces A ver Creo que ha sido De esos goleros Que ha sido clave En el campeonato Que ha tenido Un rendimiento estelar Y que bueno Creo que Que es para elogiar Y que es para destacar Reitero lo que ha hecho Justamente El equipo De Miramar Misiones De la mano De la actuación Reitero De Giosa En el arco Hay más trabajo De notas En este caso Vamos a estar Con Camila Antoñaza Vamos a escuchar Las distintas palabras Reitero de los jugadores Y de entrenadores Del equipo De Miramar Misiones Seguimos en vivo Que es la Deportivo Uruguay Por el próximo 90 más Miramar En el Primera Voy contigo Camila Bueno Acá estamos Con Leonardo Medina La cabeza El artífice De todo esto Primero Felicitaciones Bueno Muchas gracias Y la verdad Que estamos muy contentos Bueno Primeras sensaciones Después de todo esto Quizás no Lograron ganar Pero lograron El primer objetivo Que creo que es muy importante Y muy aliviador también Si Creo que nos sacamos Una mochila pesada De encima Pero el festejo Es mesurado Porque los chicos Querían ganar De verdad que queríamos ganar Queríamos ser campeones Tal vez No podíamos festejar hoy Porque Tenemos que esperar El resultado de progreso Pero Pero el punto servía Pero de verdad Que nosotros queríamos ganar Y por eso Hay una sensación Media rara Que se cumplió un objetivo Pero Pero en realidad Nos queda un partido más Y queremos ir por el título Al momento de tu llegada De que te convocan Para dirigir Todo este plantel ¿Fueron los marcados Claros estos objetivos? Se habló desde un principio ¿Cuál era tu idea? Si Obviamente O sea cuando Yo había comenzado trabajando En Su-16 Su-19 Yo estoy desde el año pasado Aquí en el club Y cuando él me llamó Que me quería dar la oportunidad De verdad Que siempre pensamos En el objetivo del ascenso Después se fue formando el grupo Y de verdad Que llegaron chicos Con mucha calidad Con mucha humildad Y bueno Este El objetivo era claro El ascenso Y creo que partido a partido Fuimos demostrando Y sobre todo Una idea A la que fueron fiel Tal vez no se vio Respecto a estos últimos partidos Porque la tensión Era tremenda Pero Pero la verdad Que estoy orgulloso De los jugadores que tengo Y el mérito de todo ello Hablábamos mucho Con Maxi Con Giosa También El porqué De este ascenso Además una fecha antes Que también es otro mérito Y me destacaban mucho Todo lo que es el trabajo En equipo Todo lo que es el grupo La unión del grupo Yo también le agrego El tener buenos jugadores En todas las líneas Porque la verdad Era un plantel Recontra interesante Hasta con recambios ¿Cómo lo ves vos? O el porqué A este ascenso Una fecha antes No, creo que Como te digo Estuvieron alineados A una idea de juego Ni mejor ni peor Intentamos que sea diferente Que sea dinámica Con juego Con presión Y de verdad Que por muchos momentos Lo hicimos Y el grupo Siempre estuvo fuerte Tenemos tres líderes Muy marcados Muy interesantes Como Maxi Como Guzmán Y como Ale Y la verdad Que el diálogo Siempre fue permanente El grupo siguió alineado A lo que ellos manejaban Y de verdad Que a la hora de entrenar Se brindaron O sea Yo soy muy exigente Con mi grupo de trabajo Continuamente exigiendo Presionando Para que las cosas salgan Y de verdad Que la verdad Como te digo El mérito es todo ello ¿Cómo fue para vos Trabajar con ellos Cuando desde un inicio Del campeonato Se iban dando los resultados Obviamente como decíamos Perdieron dos partidos En el año ¿Cómo se hacías Para manejar las ansiedades Para que no Se tuvieran los pies En la tierra Digamos Vos como líder allí ¿Cómo lo trabajaste Con todos ellos? De verdad que A la hora de jugar En los amistosos Se veía Ya se vio Creo que Para un entrenador Encontrar la idea Muy rápido Me facilitó Pero eso es Por la clase Juegares que hay Y de verdad Que siempre Hasta los amistosos De los chicos Iban ganando 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 Y creo que eso Se fue formando Ser un equipo grande Un equipo ganador Un equipo ambicioso Y creo que se fue forjando Y a medida que iban pasando Los partidos Tal vez Tuvimos mucho empate Algunas dificultades En defensa Pero a la hora de atacar Éramos muy verticales Muy interesantes Y creo que eso fue forjándose Creo también Tener jugadores Que han jugado En un equipo grande Favorece eso también Eso se contagia Se va llevando En el día a día Y de verdad Se brindaron por completo Entrenaron muy bien Durante todo el año Y creo que a la hora de jugar Lo demostraron Y eso para mí Es muy importante Y muy meritorio De parte de ellos Bueno Muchísimas gracias Por estos minutos Y felicitaciones de nuevo Gracias a ustedes Gracias a ustedes